Por Conducto de Sonido Fascinación, primer espacio para todos ustedes Vamos a darle pausa a este número que hoy por hoy De los temas más ricos, más sonados, de la música salsa Que la gente está bailando, que la gente está disfrutando Y que mejor dedicárselo para la banda presente que nos escucha Saludiana Americana hoy Ya presentes a través de Conducto de Sonido Fascinación Vamos a empezar a bailar una salsa romántica, ingeniero Luz Casalaluces Llegó la Dinastía Perea Huguito Junior Y la Pachacha Chéeles Enamorados Quedarme a colar No fue el resultado Siento decirte que al final No sonados Quedarme a colar El chato de atrás Betote Me dio más de la cuenta Ese pichón Me dio más de la cuenta Siento su ausencia Venga con sabor En mi corazón Pisa y el ratón Siempre fascina congueros Para todos los ojos El lujo he diseñado Llegó la chica de los ojos bonitos Adriel de la Vega Te diste por lo menos Con mucho amor, fascinación Puse el cero De corazón Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Porque Torre Cidabamba Porque Torre Cidabamba Quedarme a colar La banda de Peñón Los vallos Arriba Chimalhuacán Sí señor Ándele Lalo Sandra Cayendo Que fe Sí señor Ahí Qué bonita salsa Si esto fue el juego Todos los pescados Te por lo menos regalaste Tu diacero ¿Cómo dice? Y siempre fuiste tú Ajá Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero La banda borracha Ahí va Ya no son los resentimientos Esas perdidas En sus tierras de carnaval Club Sensación Gracias a ti a toda tu mano Inaciel y Sante Reemplazar a ti ¿Vainas acompáñense? Que me iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para facilitar Ahí no hay Qué bonita salsa Ahora Venga ese trombón Toda la banda Cibaray Echo Sound La Conga Próximo de Choche De Parso Todas las poquianches Invitan perros Piados Hoy presento para Eder Con sabor Ese pichón En sapo Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Echamelos para atrás Echamelos para atrás En su corazón De acero Y siempre fuiste tú Qué bonito Lo baila esa niña Ahí está la cajita Ahí está la cajita Ahí está la cajita Ajá Y ahora solo resentimiento En mí tú puedes provocarme ¿Cómo dice? Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti a toda tu mano Iniciamos para los seres Reemplazar a ti Organización perdida Si eres de Casablanche Van Guacán Necesitaba otras caricias Sonido Casanova Sonido fascinación Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti a toda tu maldad Pero no reemplazar a ti Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte ¿Ya se le olvidó? Ahora Necesitaba otras caricias Ya se le olvidó Para olvidarte ¿Qué está? 15 pesos la hora Necesitaba otras caricias Para olvidarte Llegó la gente de Chimalhuacán Se van las alzas Necesitaba otras caricias ¿Cómo se llama? Para olvidarte ¡Qué bonita la salsa hoy para ustedes!